Música Esta vez nos encontramos directamente desde Parador Central Y que más, con nuestro compañero Alberto Enrique ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, nos encontramos aquí ya muy bien A punto de, previo a un gran, gran evento Esta de la noche que va a estar en unas horas más Con un gran invitado ya Si, un gran invitado nada más y menos Que viene por segunda vez a Guajara, Jalisco Directamente de este evento que ahora viene Pues a la Arena Tonaltecas, que es Arras de Lona Junto con XL también ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gronda XXX Junior Muy bien, aquí estamos Para lo que se lo ofrezcan Un saludo para ti, para tu herencia Pues aquí estamos invitándolos a este gran evento Que va a ser hora de 13 En la Arena Tonaltecas Así que, ahí los esperamos Oye, creo que hay grandes rivales Como podemos cumplir en el cartel A una hipnosis Creo que ya lo he enfrentado en otras ocasiones Ya lo enfrenté a una ocasión No fue muy grata la lucha para mí Para mi estilo Porque es una persona que se acostumbra a ganar mal Este, hubo ahí algo Que no me quedé satisfecho Y ahora que vengo Pues que se prepare Porque, pues yo Voy a ser mejor que él Oye, nada más y menos Creo que, pues Es una lucha 3 contra 3, ¿no? Creo que tiene aliados en esta lucha Tiene un Darketo nazi Que también está por ahí ¿Y qué más? Tú también tienes unos aliados, ¿no? Un Ivan Dragon Una Quimera Los que son representativos de este cartel De Arras de Lona, ¿no? Así es, qué bueno, qué bueno Y fíjate que no estoy solo Para que vean Y si vamos a estar en la lucha pareja ¿Y de dónde? ¿De dónde viene Gronda 3X? ¿De dónde? Entramos al tema del señor Gronda 3X No, no, no es muy grato para mí Pero les platico algo poquito Un poquito les platico Este, yo me acerqué una vez a él en Salamanca Este, ya antes no me había visto Le había dicho a él que Que la empresa Donde él perteneció Le iba a sacar un personaje Dos personajes Que es el Junior Y el Mini Ahora me pide un favor a mí Yo no la creía No la creí jamás Entonces cuando nos vimos en Salamanca Yo me acerqué Y dije, oye vos O sea, no lo creo O sea, le voy a preguntar Entonces me dice él Sí, claro Si quieres lo platicamos más tarde o mañana Cuando llegues a tu casa Este, y sí Este, después me habló Y me dijo ¿Cómo ves? Entonces dije Pues si es verdad lo que yo estoy pensando Digo, pues para mí es un sueño Porque en primera Les voy a decir una cosa A mí me gusta levantar Este, el gimnasio Y él cuando, cuando salió Con su personaje Y todo eso, pues me impactó Impactó Vieron cómo impactó Este, y era para mí un ídolo Este, entonces acepté Lo que él me propuso Y yo también de alguna manera Fui el que lo buscó Pero, hicimos un contrato Y todo eso Y él empezó por fallar En el contrato Ahorita él lo dice Que yo fallé Que esto, que el otro Que, pero no No fue así Él empezó a fallar En primera Ustedes si se fijan En sus redes sociales Nunca tuvo una Una publicación Hacia mi Hacia mi Hacia mi Personaje Que él lo había prometido Entonces desde allí Él empezó a fallar Entonces este Yo cumplía con pagarle Su, su Su porcentaje Entonces ya hubo Hasta que una vez Este, yo fui como Unas cinco veces Por mi cuenta Pagándome autobús A Ciudadanes A Huacoyo Desde Michoacán A ayudarle A una institución Que él tiene Este Y yo le Yo le dije Que yo lo ayudaba En ese aspecto Pero Él nunca toma en cuenta De que mis pasajes Son de dos mil pesos Y de vuelta De Michoacán A Ciudadanes A Huacoyo Cosa que nunca se lo dije Y nunca le dije ¿Sabes qué? ¿Cómo me vas a ayudar? Yo lo hacía de corazón Entonces este Yo ayudé mucho En su institución Mucho, mucho Para mí Fue mucho Y creo que yo Quedé satisfecho En haberle ayudado De esa forma De haberle ayudado A tal ¿Me entiendes? Entonces este Lo que no me parece Es que haya dicho Que nunca cumplí Con el contrato Cuando en el contrato No estaba a ayudarle Con la institución Y yo le ayudé Entonces este La última vez que fui Porque las cinco veces Que fui Era para supuestamente Hacer sesión de fotografías Y publicarme Él como su junior Si se fijaron Nunca lo hizo Exacto ¿Ustedes viven Alguna publicación Donde él está presentándome Como su junior? No, creo que no Ah, ok Entonces allí fue Su primer error Él empezó a fallar De esa forma Entonces este Yo desde allí Yo dije La verdad Les voy a decir una cosa Yo soy una persona Que prefiero yo Mil veces la amistad Que ganar bien dinero Por alguien Exactamente Si me entiendes Yo les puedo asegurar Una cosa De que a mí La lucha Me apasiona Me gusta Pero nunca Gano dinero Por alguna persona Por un elemento Por alguien Así es Así es mi persona Y a él En la última ocasión Que fui a hacer La sesión de fotos Yo aparte Tengo mi trabajo De soldador Mis ojos No creo Son muy buenos Entonces para este personaje Tengo que ponerme Tufilentes Él llega y me dice Tengo que ponerme Tufilentes Y dije No, me lastimo los ojos Entonces Si quieres el personaje Cuando está Pero si me lastimó Mis ojos Entonces Él empezó A portarse De una forma Muy Como agresiva Agresiva Yo en ese momento No pensé en el contrato No pensé en las consecuencias Yo me quité la máscara Me quité el equipo Y se lo estaba entregando ¿Sabes qué? No me interesa Trabajar para ti ¿Sabes qué? Tienes un contrato Fue lo que dijo Tienes un contrato Que no estás cumpliendo Y que yo me voy a encargar De quemarte en Facebook En mis redes sociales Así Dije Haga lo que quiera No me importa Yo le dije ¿Por qué? Porque no me gusta Que me traten de esa forma Como que yo te siento No me gusta Yo soy una persona Que respeto Pero también Quiero que me respeten Y ya me empezó a decir Que ya empecé a chillar Que hasta aquel letro Oye ¿Por qué? Tienes un buen personaje Que te puede dar para arriba Que te puede ayudar Que te puede ayudar Y sabes que la verdad A mí no me interesa Ganar mucho dinero De un personaje No me interesa Sí Ahora Sigo trabajando De esta forma ¿Sabes por qué? Porque a mí me costó todo Exactamente Todo me costó Si me entiendes Entonces él me pide Entrégame botas Entrégame overall Entrégame máscara Cuando a mí me costaron Exacto Él nunca Nunca Me compró nada ¿No entiendes? Entonces es el coraje Que a mí me da Pero más sin embargo Si ustedes vieron En redes sociales Lo único que hizo Es hablar mal de mí Exactamente Tengo otro Facebook Personal Que también se metió Ahí ya se metió Personal Entonces Yo como dije Yo no soy persona Que andar peleando En Facebook No me gusta eso A mí Nunca lo he hecho Si se fijan Fíjense en el público Publicación y esto Nunca lo he hecho Nunca No estoy peleando Con nadie Pero sí Les quiero comentar A ustedes Que yo voy a seguir Trabajando de esta forma ¿Por qué? Porque yo inicié Con el nombre de Junior No voy a usar El 3X Porque el 3X es de él Pero voy a seguir Trabajando como Grand Junior Entonces Yo ya tengo Bueno El miércoles Me entrego mi licencia Como iniciador Como asesor De ese personaje Y voy a seguir Trabajando de esta forma Porque así me conoció la gente ¿Sí me entiendes? Sí Así me conoció Entonces voy a seguir trabajando Él dice que me va A demandar todo eso Ojalá que Que lo haga Que lo haga legal Pero no lo está haciendo Atacarme en Facebook De manera que no Está bien Quemarme según él Y que diciendo Que soy un ratero Que no sé qué Que no sé qué No sé No entiendo por qué ¿Crees que la cosa Se pueden arreglar Hablando de frente ¿No? ¿Cómo dice Por eso? Yo lo intenté Yo lo intenté Yo simplemente Hablé con él Y le dije ¿Sabes qué? La verdad Yo no me interesa trabajar Aquí la dejamos El contrato Se venció Hace más de un año Tú me dejaste Seguir trabajando Con tal de agarrar dinero Tú me dejaste Seguir trabajando Con tal de agarrar dinero Entonces Yo la verdad Ya no quiero Trabajar con tu nombre Gronda 3X Junior ya no Ya no me interesa Él se molestó Bastantísimo Bastantísimo Pasaba una semana Cuando empezó a hablar Muy mal de mí Y no nomás En mi face Que nada que tiene que ver Que nada que tiene que ver Con el personaje En mi face También personal Entonces creo que Ahí se está metiendo Ya con lo personal ¿Sí me entiendes? Yo les puedo decir Muchísimas cosas Pero ¿Saben qué? La verdad Yo soy una persona Que no hablo mal De la gente Que no me meto Que no me meto Como las mujeres De vecindad Andar peleando En redes sociales No me gusta eso Yo no he hablado Con él ya desde esa vez Y la verdad No me interesa Aquí se los digo A ustedes abiertamente No me interesa Esa persona Trabajar como Esa persona No me interesa Ahorita voy a seguir Trabajando Pero solo Voy a caminar solo Pasos chicos Tal vez Pero seguritos Así que pues Ya les dije Más o menos Algo de lo que Oye ¿Hay dificultades Por parte de los promotores Con este nombre Que no te quieran contratar Por lo sucedido Después de La polémica Que se vio en las redes sociales A través de YouTube En diferentes lugares Te digo una cosa Lo curioso Fíjate Cuando Cuando él prometió Darme publicidad Para que tuviera Más trabajo Para que hubiera Más promotores Que me contrataran Nunca lo hizo Ahora que yo Tiro el personaje El nombre Más bien Este Tengo más trabajo Por mi Por mi cuenta Si me entienden Si Entonces ahorita Si se fijan En mi Facebook Tengo mucho más trabajo Que antes Cuando yo estaba Con ese nombre 3x Y ahorita Lo curioso Es que tengo Mucho más trabajo Y más fuera O sea Tijuana Voy a muchas partes He ido a Chihuahua ¿Te imaginas? Para aportar ese nombre Ya de 3x Y trabajar en todos Esos lados Cuando antes no lo hacía Cuando tenía 3x Cuando la gente Me ubicaba como el junior De Gronda 3x Y ahorita es diferente Totalmente diferente Es el Gronda Que hemos visto En la Ciudad de México En López Mateos En diferentes lugares En la arena La Budokan Y todo eso Ajá Estoy el mismo Entonces este Creo que Que me está yendo mejor Ahorita Que cuando tenía Su nombre de él ¿Perdí que no solo Sobre ti Cómo Cómo te inicias En el mundo De la lucha libre ¿Qué fue lo que te Gó Ahora sí que La atención De chiquito Yo no tengo familia Que es Sangre luchadora Yo soy realmente De Ciudad Acuña Cahuila Perdón Piedras Negras Cahuila Entonces yo de muy chico Me fui a A Michoacán Que eso Lo estoy radicando Entonces este Cuando yo me voy A Estados Unidos Llego Me regreso A Piedras Negras Salud Es mi tierra De joven Y empiezo A ver la lucha libre Empiezo a ver A ver Que me motiva O sea que Me regreso a Michoacán En Michoacán Practico muchos deportes Que no me Me llenaban la verdad Y cuando me dijeron Hay lucha libre aquí Entrenando Y me voy para allá Me aventé como dos semanas En un lugar Que se llama Palenque Allí en A Paxica Michoacán Sí Y empiezo a verlos Entrenar Y empiezo a A llamarme la atención Bastante Bastante Yo de chavo Entonces Le digo al señor Antes trabajaba como El bombero Otro trabajaba como Como rey payaso Fue el que me inició En la lucha libre Y me dice ¿Quieres entrenar? Y me dice Sí Como que lo ignora Pusaba un borrito Ponte a barrer Ponte a barrer Todo lo que es El barrenque Hijo de su madre Pues me puso a barrer Y yo dije Si es por esto Para esto Sobre Así me aventé Una semana ¿Barrer todo? Ajá Todos los días Llegaba a las 4 de la tarde Y ellos iban a las 10 Pero yo me barría todo Barría todo El palenque Todas las gradas Acababa Y me quedaba sentado Estilo como Karate Kid Que al niño Que se le cae el suéter Y lo van a poner Es la prueba No se pasa Es lo que quería Tal vez Ver si realmente Yo quería estar allí Si te interesaba Ok Pasó una semana Y después Se me vuelve a acercar Y me dice Me vuelve a decir En verdad Si quieres Entrenar un salibre ¿Cuál si tienes? Y le digo No pues tengo 14 Digo ¿De verdad quieres Entrenar un salibre? Y le digo Si Pues por eso estoy aquí Y dice Ok Ponte a barrer Otra vez Lo mismo Otra semana Y a la semana Que yo ya estaba Desesperado Digo ¿Va a ser así siempre? Ya verá que era De ahí Se acerca Y me dice Y ya vi Que no Que no es Porque Nomás quiere saber Qué rollo Quiero Dejar entrar A personas Que no conocemos Y nada más Así a lo A lo tonto Porque por eso Salen Luchadores De un mes De dos meses Allí Me enseñaron La grecorromana La olímpica Por meses No por años Como debe ser Por meses Después la lucha libre Entonces Empiezo Empiezo a entrenar Con ellos Empiezo a entrenar Con ellos Entonces Ahí me quedo Me empiezo a gustar Me empiezo a gustar Bastante Entonces Me echen la mano Duré un año Pasadito de un año Y me debutan En una primera Un 30 de abril Un 30 de abril Que es Cuando yo cumplo años 30 de abril Yo soy 30 de abril Entonces De ahí inicio De ahí inicio No paro No paro No paro Y pues hasta ahorita Mira Aquí no me ves Oye ¿Cómo te sientes Por ser parte De los Gronda? De esos personajes Porque Sabemos que A lo mejor Tú tenías intención De otro nombre Otro Pues otro Otro luchador ¿No? Y anoche a la mañana Te conviertes ahora En Gronda Junior ¿No? Pues te voy a decir Que Yo al principio Cuando lo conocía En televisión Yo me llamaba Mucha atención Bastante Bastante Yo siempre quise Ser como alguien Así como ellos Que no necesitaban Este Pues matársela Para que de borrada Subieran Como él En su caso De su físico Fue lo que lo ayudó Bastante Entonces Este A mí sí me llamaba Mucha atención Y cuando me dijo Esta persona Que Que Fue la parte De los Gronda De los Gronda Pues no creas Que lo creía Yo pensé Que estaba Mal el señor No sé Y cuando Seguí Seguí Que Al último Empecé Yo a un vestido Así no me lo podía creer Pertenecer a ellos Él Él me dijo Sabes que Lo único que te pido Es que seas leal Disciplinado Sincero Y sincero Con mi personaje Ok Yo se lo prometí Se lo juré Y le dije Sabes que sí Porque realmente A mí la lucha libre Me apasiona Y pertenecer A una De los Gronda A la familia A la familia A la familia Gronda Pues imagínense Eso ya no es Una leyenda Sino es un Es un personaje Muy alto ¿Me entiendes? Exactamente Bastante Bastante Entonces Para mí Para mí No pesaba Sino Lo sentía Muy pesado En mi espalda Sí Portar un personaje De esa magnitud Pero igual Si ven Este No era lo que yo Lo que yo pensaba Lo que yo Soñaba En cuestión De los personajes Aquí te voy a decir Una cosa En lo que es Adentro de la lucha libre Que yo he visto Y que de verdad Me he decepcionado No de la lucha libre Sino de lo que se mueve Los elementos Promotores Todo eso En ventas de la lucha libre Aquí te pisan Te pisan Para poder ganarte Un Cien pesos Exactamente ¿Me entiendes? Un sacrificio Exactamente Entonces Fue lo que yo descubrí Y lo que realmente No me gustó En un ambiente De la lucha libre Donde está muy alto Muy alta calidad Donde ya luchas Con personajes Con todos O sea Los personajes Los que más conozcas Y eso es lo que yo descubrí Pero por tal Yo el personaje De ellos Yo no me lo creía Una o un Pero me daba mucho gusto Y lo supe Valer Lo supe Sobresalir Desgraciadamente No se dieron las cosas Como yo pensaba Como Pues como yo pensaba Porque como él quería Él quería que lo hiciera así Pero es una persona Que no A veces no lo entiendo No se lo entiende Y por eso preferí mejor Este Tirar el nombre Por lo menos En 3X 3X Ajá Oye ¿Alguna opinión Tiene tu familia De que te has convertido En un luchador Gronda Junior O tu familia Que a lo mejor digan Sabes que no me gusta Que seas luchador Alguien que Pues que te impidió De que estuvieras Pues hoy aquí En la ciudad de Guajara Tal lugar En la ciudad de México ¿Ha habido familiares Tuyos que te impidan Pues estar en estos lugares De la lucha libre Tus hijos Tus hijas Familiares Que alguien diga Sabes que no me gusta verte Fíjate que no Ni siquiera mi papá Mi papá de morrito Me llevaba A donde te digo Que me tocaba barrer Él me llevaba Todos los días Todos los días Me llevaba Yo saliendo de la escuela Me iba para allá Me llevaba Este Mi familia Pues te voy a decir una cosa Uno de mis hijos El mayor El luchador profesional Si los de conocer Rey de Amante Rey de Amante Nadie 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 Al contrario Todo el mundo Me ha apoyado ¿Cuántos sueños En el medio? Y sabemos que En esto Hay altas y bajas Y también Hay lesiones ¿Cuántos sueños De una lesión Que te haya manejado O que te haya puesto A punto de pensar En el tratamiento? La lesión más fuerte Yo he tenido muchas Pero la lesión más fuerte Es la de la cintura Me metí tres meses Y camado Sin poder caminar Tres meses A base de medicamentos A base de terapias La fui saliendo Personalmente Casi unos dos años Fuera de la lucha libre Pero Creo que La respiración Es muy lenta En el cuerpo Ajá Así es Y eso fue lo que más Lo que más Pero he tenido Bastante Bastante Lesiones En mi cuerpo Granda Pues muchísimas Gracias por estar aquí Con nosotros Pues aquí Nada más y menos En el hotel Central Parador Y pues estar esperando Esta función de lucha libre A ras de lona Y también parte de XL Que van a estar próximamente Ya estamos listos Para llegar a este evento En Arena Tonaltecas Que hay que vivir Que más Los aficionados Pues emocionados De verte Muchas gracias Así es que los esperamos Al rato En Arena Tonaltecas En punto de las 7 Gronda Junior los invita Allá nos vemos Gracias ¡Gracias!